Sí, realmente tuvimos una gran aceptación de todas las actividades que hicimos. Realmente dentro de, por ejemplo, la Casa de Cultura, que habíamos hecho un club del juego, estuvieron viniendo más o menos entre 40 y 50 chicos por tarde. Bueno, todo lo que habíamos hablado de la parte privada, que era vacacionarte, realmente tuvo mucha repercusión, realmente mucha gente ha llevado, ha venido gente de Rosario, Fisherton, de Roldán y demás a ver los espectáculos. Tuvo mucha difusión eso también, así que eso ayudó. Yo he ido a algunos de los espectáculos y realmente muy buenos. El lugar, todo, la verdad estuvo espectacular. Nosotros también, no sé si te acordás, que habíamos hecho algunos shows, digamos, de magia y con merienda y demás en distintos lugares de la ciudad. Eso también. Sí, la verdad que funcionó mucho. La gente, los chicos, muy contentos. La verdad que eso a uno lo llena el corazón porque es para ellos que lo realizamos. Así que sí, la verdad, estuvo bastante bueno. Bien. Nadia, continúa la actividad. Y esto no relaja, no se relaja. Así que, bueno, ahora en agosto tenemos bastantes cosas. Voy a leer un poco porque no quiero olvidarme de nada. Empezamos el 5 de agosto a las 11 de la mañana. Vamos a hacer, es el día de la Pachamama, así que acá en la Casa de la Cultura los esperamos. Se va a hacer como un ritual de lo que es la Pachamama. Se hace un hueco en el piso y, bueno, se hacen ofrendas y demás. Ese mismo día, a las 14 horas, tenemos en la Plaza, en la Plaza San José, que eso quedó pendiente, de la otra vez lo habíamos hablado, que iba a estar el Club Industrial haciendo toda una muestra de todas las cosas que realiza, ¿no? Todos los días los niños allí, bueno, niños adolescentes y adultos. Así que vamos a estar en la Plaza San José a las 14 horas. Y a las 21 en la Casa de la Cultura, como todos los primeros sábados del mes, va a haber una milonga acá, que es muy linda, la verdad que se... ya hay gente que es habitué un poco. Y, bueno, nada, queremos sumar más gente todavía. Espero que venga gente de Roldán también a bailar tango, exactamente. Bueno, después el 11 de agosto tenemos una intervención en las paredes de la Escuela 101, que es una escuela, digamos, oficial. El 20 de agosto, bueno, ese va a ser un gran festejo, ahí estamos preparándonos muy bien, porque aparte de ser el Día del Niño, es el día en que Funes cumpleaños. Así que vamos a estar a las 11 de la mañana, también en la Plaza San José, haciendo la inauguración en el acto oficial. Y después de las 3 de la tarde, porque supongo que ese día la gente va a estar en familia, festejando el Día del Niño, vamos a hacer un montón de actividades infantiles. Y también luego cerrando, como es el Día de Funes, cerrando con una gran fiesta, digamos, que la gente grande también pueda divertirse con una banda que haga covers, pero movidos y demás. Así que, bueno, nada, vamos a tener una jornada hermosa. Plaza San José, el 20 de agosto en la Plaza San José. El cumpleaños de Funes y el Día del Niño. Y el 26, tenemos acá, también en las 21 horas, es un grupo de música que se llama Ensamble de los Tiempos. También va a estar acá haciendo una presentación. Le cedimos el espacio, por supuesto, porque este es un espacio para todos, que todo el mundo que necesite y quiera utilizarlo está abierto a la comunidad. Es de los funenses, así que ahí también están los músicos. Y el 27 de agosto, bueno, esto lo auspiciamos nosotros. Por supuesto, estamos dando todo el apoyo. En el estadio municipal se va a hacer el Día del Niño, pero de las mamás del corazón. Así que, bueno, esa es la agenda de agosto. Está bastante nutrida. Sí, la verdad que sí.